¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas? Los sistemas agrarios tienen que jugar un papel bastante protagonista, creo yo, y muchos de esos objetivos le afectan directamente. Por el objeto de esta jornada yo he puesto dos aquí. Uno es eliminar el hambre en el mundo y los sistemas agrarios tienen una serie de retos muy importantes a nivel de productividad, a nivel de ser sostenible los recursos que utilizan, a nivel de investigación agraria. En esos objetivos se cita textualmente el que hay que potenciar la investigación a todos los niveles en el ámbito agrario. Y por otro lado está la parte que nos ocupa hoy que es la gestión sostenible del recurso agua. Ese objetivo hace referencia también al uso doméstico, por supuesto, y a otro tipo de uso. Pero en la parte que a nosotros más nos oferta evidentemente tenemos que hacer un uso sostenible del recurso. Nuestro sistema agrario, y ya lo han comentado los anteriores exponentes desde distintos puntos de vista, es un sistema que está ofreciendo ya soluciones importantes para afrontar estos objetivos. A modo de resumen, y son cosas que ya conocéis todos de sobra, la eficiencia de uso del agua de riego en esta zona, como poco, es cuatro veces más alta que cualquier cultivo al aire libre. Son datos a nivel de España, pero se pueden extrapolar a nivel mundial. Un dato muy importante, a veces se nos olvida este tema, y es un dato que yo no suelo ver mucho, pero a mí me gusta hacer referencia a él. Es un dato que por sí solo habla. La superficie de invernaderos de Almería, las 31.000 hectáreas, representan solo el 1% de la superficie total de tierra agraria, arable, labrada en Andalucía. Pero están aportando el 20% de la producción agrícola total y el 60% de la producción hortícola. Pero además, toda esa producción que la estamos exportando en su gran totalidad a la Unión Europea, tiene una seguridad alimentaria que está fuera de toda duda. No lo digo yo, lo dice la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. ¿Y qué decir del uso generalizado del control biológico? Hago referencia también a esto porque últimamente se está produciendo una relajación y desde luego, lo mismo que estamos hablando del uso sostenible del agua, estos son temas que no debemos dejar de la mano ni olvidarnos. ¿Cuál es el enfoque que tenemos nosotros en un centro de investigación público que pertenece a la Administración andaluza? Pues yo en esta diapositiva intento resumirlo en cuatro claves. Nosotros estamos trabajando desde hace ya muchos años en cuatro aspectos que están muy relacionados bajo el paraguas siempre de la sostenibilidad. Que es trabajar en la línea de eficiencia de uso del agua, la eficiencia productiva, todo lo que tiene que ver con tecnología, control de clima, fisiología del cultivo, las plagas y enfermedades, tema fundamental y la calidad de esos productos. ¿Cómo hacemos eso? Desarrollamos proyectos de investigación, tenemos un programa muy fuerte también de formación y transferencia, hacemos muchísimas jornadas a lo largo del año donde intentamos transferir ese conocimiento, tenemos colaboraciones, convenios, contratos con empresas y sobre todo me gusta destacar que nosotros evidentemente no trabajamos solo aquí en Almería. Almería tiene un potencial a nivel de investigación que no tenemos que envidiar a ninguna institución del mundo, del mundo, yo no hablo de España ni de Europa, ni del mundial. Hay conocimiento científico suficiente aquí para trabajar en cualquier temática. A veces lo que nos pasa es que nos cuesta, nos cuesta trabajar juntos y en eso tenemos que reconocer que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo. Pero colaboramos muchísimo con la Universidad de Almería, tenemos proyectos conjuntos en temas de agua, con la estación de las Palmerillas, con la estación del Consejo de Zona Árida, o sea, es un trabajo de todo. De lo que veníamos a hablar un poco, del uso del agua no convencional, que se llama, esto tampoco voy a dar, esto lo voy a pasar muy rápido, todos lo conocéis, las aguas convencionales son las superficiales, las que nos vienen de los trabas y las aguas subterráneas. En lo que llamamos aguas no convencionales, ahí entra el agua desalada, el uso de agua desalada, de las aguas desalboradas y la reutilización de aguas residuales. Cualquier aporte hídrico que utilicemos, pues evidentemente hay algunos aspectos que siempre hay que tener en cuenta, con qué cantidad necesitamos, calidad, precio, se ha hablado mucho aquí ya esta mañana, la garantía de ese abastecimiento, no nos sirve tener hoy, tendremos hoy mañana, tendremos que estar sufriendo todo tipo de restricciones. Y esto también se ha comentado ya esta mañana, la zona de Níjar ahora mismo a nivel agrícola, pues sobre todo se nutre de agua desalada, la del Bajo andará desde hace muchos años agua regenerada y en la parte del poniente el intento ahora es hacer un uso óptimo de todos esos recursos. Ese modelo de uso, hablando ya de agua desalada, ese modelo de uso tiene diferentes formas de usarlo, en la zona de Níjar se hace un uso a la carta, se tiene normalmente dos balsas y la mezcla se hace dentro de la explotación agrícola, en la zona del poniente se hace una mezcla a encabezar en las comunidades de Arraganti y de ahí se reparte al agricultor. Bueno, aquí he puesto un poco las ventajas del agua desalada, bueno, lo digo ahí a modo de resumen, pues que es un recurso hídrico en principio inagotable, bueno, esperemos que sea así, que el cambio climático no afecte a este tipo de cosas también. La tecnología en la homosis inversa se ha generalizado porque frente a otro tipo de tecnologías pues la que menos coste representa y bueno, hay que decir también que el uso de ese agua desalada por homosis inversa no se puede hacer una reutilización directa, siempre hay que hacer una mineralización porque el agua que se obtiene directamente en ese proceso de homosis no se puede usar ni para uso doméstico, ni para agrícola, ni para uso industrial. Y respecto al uso agronómico de ese agua, pues yo sobre todo he destacado aquí que el agua osmotizada del mar sobre todo se caracteriza porque tiene unos contenidos muy bajos en calcio, en magnesio, en sulfato, elementos básicos para la nutrición vegetal. Y ahí hablo también de esa remineralización que se produce, pues lo suyo sería garantizar un equilibrio, hablo desde el punto de vista de la nutrición vegetal. El problema es que como las plantas asaladoras que se diseñan, sobre todo, ese uso es también para uso urbano, pues esa remineralización es más exigente y para el uso doméstico está muy bien, pero para el uso agrícola no está tan bien. Entonces, bueno, por eso pongo aquí que la mejor opción siempre, hasta ahora, es mezclarla con otra agua que pueda aportar ese tipo de nutrientes de los que estamos comentando. Bueno, y ya comento y además muy brevemente los proyectos en los que nosotros estamos trabajando. Mira, este proyecto, para nosotros un proyecto emblemático y además tenemos aquí a representantes de la Mesa del Agua porque fue, y previamente a la concesión de este proyecto, hemos hablado mucho con ellos de las necesidades, de los retos que se iban a plantear cuando se pusiera en marcha la desaladora del Poniente, la desaladora de Bala Negra. Entonces, la Mesa del Agua hizo una demanda a la propia consejería para que nosotros desde IFAPA pusiéramos en marcha un proyecto donde se trabajara en esos retos. Y el proyecto se aprobó y ya está, ya llevamos casi un año trabajando en él. Y lo que se persigue, sobre todo, ¿qué objetivos persiguimos con este proyecto? Aquí lo tenéis resumido también. Primero, optimizar las mezclas de agua, de agua desalada con la agua de los distintos pozos para precisamente intentar sacar unos óptimos de calidad que le puedan llegar a todos los agricultores, que todos ríen con la misma calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!